Pues aquí ya estamos, un mes más, estamos con Valladolid Dialoga, hablamos con la COE y hablamos de lo que preocupa y lo que viene siendo habitual. Ya saben, el mes pasado hablábamos de ese asesoramiento que se estaba haciendo por parte de la Diputación de Valladolid y la COE a las diferentes empresas. Hoy tenemos con nosotros a Ángela de Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ha pasado un mes, ¿cómo ha sido ese asesoramiento? ¿Había realmente una ruta marcada para poder ir a diferentes municipios? Pues ahí estamos, recorriendo la provincia de Valladolid y asesorando a todas las empresas, las muy chiquititas y las no tan pequeñas, en todo aquello que necesitan, porque ese es uno de los objetivos que tenemos con este programa, te acompañamos, que llevamos con la Diputación de Valladolid, que es ayudar a las empresas un poquito a crecer, a ganar dimensión, a que sean más efectivas, porque yo creo que ese es el objetivo que perseguimos todos, para también poder conseguir esas nuevas contrataciones y la pervivencia de las empresas en este momento tan complicado. Bueno, es positivo para que realmente no se sientan solas las empresas y en esa línea está también el Ayuntamiento de Valladolid. Hoy vamos a hablar de Valladolid Capital, de las empresas, de cómo ha afectado el COVID, cómo ha habido diferentes ayudas, entre ellas 5 millones para 2.253 empresas. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Tenemos con nosotros a Charo Chávez, muy buenas, concejala, de Innovación, de Resarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Charo. Bueno, ahora vamos a comentar los datos, los números, pero la sensación por parte del Ayuntamiento es que ha hecho todo lo que ha podido y le está haciendo todo lo que puede. Bueno, hay que tener en cuenta que las administraciones pequeñas, como la nuestra, y que no es propiamente una competencia, de hecho hemos tenido nuestros problemas para darle ese amparo legal a estas ayudas, y bueno, en principio has dicho que hemos destinado 5 millones hasta el 30 de diciembre. Después, por acuerdo, hay que decirlo también, de gobierno con el Partido de Ciudadanos, se acordó dar salida a todas las solicitudes que suponían 8 millones más. Ahora estamos en esa tramitación, había que incorporar lo del remanente de tesorería, que es un proceso que no es fácil desde el punto de vista del procedimiento, y estamos justamente en ese mismo momento ahora para dar esos 13 millones de euros, que serán definitivamente las ayudas a los más de 6.000 solicitantes de ayudas a autónomos y pequeñas empresas. Enseguida vamos a ir comentando todo ello, pero antes de nada sí que querríamos mostrar lo que es este plan estratégico que se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Valladolid. Marta Salas, muy buenas. Vamos a comentarlo y hablar de ello. Muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, pues vamos a comentar ya los datos, porque desde la COE valoran muy positivamente el trabajo realizado por el Ayuntamiento estos últimos meses tan complicados. Vamos a hablar de esos datos, lo primero, y es que según la estrategia de empleo que ha llevado el Ayuntamiento de Valladolid, el plan de reactivación económico ha contado con 5 millones de euros, como ya adelantabais, que han llegado a 2.253 empresas. Además, ha creado una línea de ayuda tanto a pymes como a autónomos, que ha llegado a 182 empresas y ha conseguido crear 492 empleos. Además, el plan traspasa, desde el que después hablaréis, ha evitado el cierre de 30 empresas, afianzando 59 puestos de trabajo, algo muy importante en este momento. En 2020, el pasado año, las acciones del Ayuntamiento de Valladolid, además, han beneficiado 2.529 empresas, gracias a una inversión que se ha hecho de 6,15 millones de euros. Y el 40% de las solicitudes fueron del sector del comercio y de la hostelería, que ya saben que es de los más afectados. De hecho, en este punto estamos, del comercio y la hostelería. Ha habido mucha reivindicación por parte del sector, que se sentían abandonados, que no se estaba trabajando en favor de ellos. ¿Cuál es el sentir que usted tiene desde su concejalía? Bueno, yo, en primer lugar, quisiera poner en valor el trabajo que se ha hecho, tanto desde el Ayuntamiento, pero no solo. En esta ocasión, yo creo que hay un marco que es en la mesa del diálogo social, con sindicatos, con la COE, que hemos tenido un trabajo intenso. Yo creo que, además, muy concreto en cada uno de los momentos que hemos vivido, y ha sido también esa interlocución fluida y ese trabajo comprometido el que nos ha llevado a tomar decisiones. Hemos tomado decisiones que son ayudas directas, hasta el 31 de diciembre eran 5 millones, pero a partir de enero hemos continuado por compromiso con las otras solicitudes que no habían tenido esa suerte de acogerse a los 5 millones, y son 8 millones más. Además, tenemos programas como son el Traspasa, el Consolida, las becas Crea, Fondos Solidarios. Es decir, son un paquete de medidas más allá de esas ayudas directas, que en total vienen a suponer, al final, unos 16-17 millones de euros en una administración que no es competente en empleo, pero que no nos quedaba otra. Era necesario tomar este tipo de medidas. Bueno, como decíamos, hay un par de planteamientos que vamos a hablar ahora, que es Consolida y Traspasa, y dentro de lo que es Traspasa, saludamos a Juanjo Zamora, cuadrado, muy buenas, del grupo Limang. Juanjo Zamora, usted, digamos que en la parte de Valladolid Traspasa se ha favorecido de este planteamiento que hace el ayuntamiento. Sí, al final son programas que yo voy a poner en conexión dos empresas, que una obviamente está interesada en la venta por circunstancias personales de la empresa, y otra parte, a través de Valladolid Traspasa, nos ofrece la posibilidad de adquirir esa empresa, y al final es ponerse, sentarse a hablar y ver si hay un punto de acuerdo en tantas partes. Vamos a comentarlo ahora, enseguida tenemos también, a través de videollamada, a Juan Antonio Redondo. Muy buenas, Juan Antonio. Usted tenía este planteamiento, ¿no? Hola. Sí. Sí, nos ha conocido. Hola, buenos días. No sé si se oye bien. Buenas tardes. Le escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos comentando, ¿no?, lo que es Valladolid Traspasa. Usted tenía una cartera de clientes, ¿no?, que quería traspasar, y gracias al ayuntamiento, digamos, que pusieron en parte, se les pusieron en contacto a ustedes, ¿no? Cuéntenos un poco cómo fue este proceso. Bueno, pues había llegado un momento personal que queríamos desvincularnos de una empresa que funcionaba y, bueno, pues teníamos que buscar un comprador porque queríamos pasarnos a otro sector. Y a través de Valladolid Traspasa, tanto el ayuntamiento como la Confederación de Empresarios, nos pusieron en contacto con varias empresas y nos pudimos elegir, incluso con la persona con la que continuar. Quiero decir, bueno, pues fue una ayuda muy importante y gracias a ella pudimos reunirnos con varias personas y facilitándonos todo ese trabajo que hay que hacer para pasar una empresa de una persona a otra. Claro, ustedes han vendido su cartera de clientes, ¿no? Hemos vendido un poco la filosofía de esa empresa, la cartera de clientes y un poco los trabajadores, que también era una parte muy importante, porque había un número de 90 trabajadores, es decir, que queríamos que tuviesen una continuidad de sus trabajadores y que no cambiase un poco su situación. Y, bueno, pues gracias a Valladolid Traspasa conseguimos encontrar a la persona adecuada que continúase un poco la labor que llevamos haciendo durante 30 años. ¿Y usted, José Antonio, ahora, cómo ve el futuro? Yo muy contento, gracias a la ayuda que nos han prestado, tanto el ayuntamiento como la Confederación de Empresarios, que estoy viviendo una vida más tranquila y bastante bien. Vamos a hablar también, como decíamos, con Juan José, bueno, usted tomó la decisión de coger la cartera de clientes, de coger a los trabajadores. ¿Cuánto tiempo hace de este hecho? Esto fue la operación, se cerró en agosto de 2019. Agosto de 2019. Sí, teniendo en cuenta que nosotros empezamos a hablar sobre enero y un proceso de este calibre, estamos hablando de una empresa con 90 trabajadores, que hay mucho enjundia detrás, hay que analizar muchos temas, se nos pusieron en contacto con nosotros y, bueno, al final son temas que no se cierran en dos días, ¿no? Hay que hablar, hay que verlo, hay que buscar la financiación, verano, media España cierra, es difícil, los bancos, ese tipo de cosas. Y no solo, llega el COVID, todo lo que ha sido el proceso del COVID, ¿cómo ha sido para usted, teniendo en cuenta, adquirir una empresa de estas características, que llega a un periodo como este, haciendo tanto daño a todos los sectores? Pues la verdad es que ha sido complicado. Nosotros tenemos una empresa con más de 40 años de antigüedad, que ahora Grupo Limant, en este caso, y Grupo Limant y Charlie Ball adquirieron la cartera de clientes de esa empresa. No hemos mantenido las dos marcas, pero claro, entre las trabajadoras de una empresa y la suma de otra, pues al final estamos hablando de 190 trabajadores, que con el COVID, los contagios, el contacto con un positivo, 10 días, de repente en casa, un mes, gente que haya estado dando positivo de manera continuada, la gestión de 190 personas en situación de pandemia, pues, hombre, sencilla no ha sido, pero si vamos a aguantar esto, yo lo hemos hecho un máster para toda la vida ya para aguantar lo que nos viene encima. Por supuesto que sí. Y bueno, vamos con nuestra compañera Marta también para comentar lo que significa Valladolid Traspasa. Cuéntanos, Marta. Pues antes de nada, Eduardo, es un proyecto, por supuesto, de la COE que ha sido financiado por el Ayuntamiento de Valladolid y del que ya habéis empezado a hablar, pero vamos a concretar algunos puntos. Es un programa para impulsar los proyectos de transmisión empresarial en Valladolid y también en la provincia a través de un centro de transmisión empresarial. Además, pretende dar continuidad a las empresas en el ámbito tanto municipal como provincial, crear un entorno que permita mejorar y facilitar el traspaso de negocios viables y además en 2020 se han atendido a 50 empresas de las que se han traspasado 28, manteniendo 64 empleos. Además, este año, en 2021, se han traspasado 11 empresas de 21 atendidas, manteniendo 18 puestos de trabajo. Eduardo. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer también es conocer algunas de las impresiones de una de las empresas que se ha favorecido de estas ayudas por parte del Ayuntamiento. Lo conocemos. Hemos utilizado la ayuda de Reactiva Digital para la mejora de nuestra página web, la actualización a nuevas versiones de software. Nos enteramos a través de un amigo y obviamente, como hoy en día, si no estás en el mundo de las nuevas tecnologías, no existes, aprovechamos la subvención que nos ha concedido el Ayuntamiento para las mejoras de nuestro propio negocio. Son mejoras que íbamos a hacer de todas las maneras, pero esto nos ha impulsado y nos ha acelerado la ejecución de dichas mejoras. Ya lo hemos comentado en más ocasiones, lo importante que es estar online, de digitalizarse y también ver más allá de lo que podría ser tu tienda, sino también tu tienda online. Pues sí, efectivamente, la digitalización. Yo creo que las empresas tienen que estar en un proceso de mejora constante. Tenemos que estar ahí siempre peleando para ser mejores. Y una de las alternativas que además nos permite abrirnos a un mundo extraordinario, es todo el tema online. En muchos casos, la digitalización también se hace por cuestiones de mejoras internas y también por llegar a muchísimos más clientes. Bueno, ahí cada uno tiene que establecer su estrategia, pero esa digitalización yo creo que ahora mismo va a ser fundamental. Y además, el que no esté ya, pues ya sabemos que van a venir probablemente todas las líneas europeas, que yo creo que es importante también en esta línea, que van a ir muy encaminadas a lo que tiene que ver con la digitalización, con lo cual ahí todas las empresas tenemos que estar preparados. Concejala Charo Chávez de Comercio, no sé si usted ahora mismo, dando un paseo por la ciudad, ve que hay muchos locales que ahora mismo se alquilan, hay muchas calles en las que no hay negocio. Me imagino que a usted esto le preocupará considerablemente. ¿Qué sensación tiene y cómo se puede ayudar para que esos negocios, porque claro, se está orientando todo al online, como estábamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque con tantos locales que hay en la ciudad. Bueno, yo creo que por tranquilizar también y generar certidumbres, es importante decir que el comercio ya antes de la pandemia tenía importantes retos que afrontar. Uno de ellos es el reto ineludible del generacional. Muchos negocios han aprovechado esta pandemia, porque realmente empezar de cero no es fácil con esta situación, para cerrar y jubilarse. Tenemos locales que están cerrados, tenemos muchos negocios que tienen que replantearse el modelo de negocio. Y también quisiera decir que cuando hablamos de transformación digital no siempre estamos aludiendo a lo que tiene que ver con el comercio online. Es obvio que los pequeños comercios de nuestra ciudad, que por cierto hay que decir que son el alma de la ciudad, es por eso que es tan importante y que nos preocupa. Son muchos puestos de trabajo, son los que dan vida a nuestros barrios y es una preocupación, no solamente para nuestra administración, yo creo que la compartimos todos, porque nos genera seguridad, muchísimas cosas. Bueno, pues esa transformación digital no solamente atañe a lo que se llaman las plataformas de comercio online. No podemos competir, obviamente, con un Amazon. Eso en el comercio pequeño es imposible. Pero cuando hablamos de transformación digital, en realidad estamos hablando de tecnologías habilitadoras. Hoy en día hay muchas tecnologías que van desde el marketing, las redes sociales, el modelo de negocio, pero también el conocimiento, los datos, etcétera, que nos pueden proporcionar herramientas fundamentales para que nuestros negocios puedan ser más eficientes, por tanto conseguir mejores precios y más competitivos. En ese sentido, hemos apoyado una línea que se llama En Reactiva Digital para esa transformación, que por cierto está teniendo una aceptación impresionante, muchísima gente, muy emprendedora, porque en esta ciudad hay muchos negocios, no solo del comercio, muy emprendedores, que están haciendo una apuesta por lo ineludible, esa transformación digital en un sentido muy amplio. Pero además estamos planteándonos también que hay que hacer un acompañamiento a aquellos que tienen más dificultades, a los pequeños negocios, los que les falta el asesoramiento. ¿Cómo puedo yo digitalizar mi comercio? ¿Cómo puedo competir en este mercado? A lo mejor tenemos que competir con un único producto. Hay que generar otras plataformas. Los mercados municipales, por ejemplo, están en un proceso de digitalización que espero que sean un ejemplo para los comercios o a lo mejor tenemos que pensar en una plataforma, en un gran marketplace para todos los comercios de la ciudad o por barrios. Hay iniciativas muy interesantes y que el ayuntamiento está estudiando actualmente porque creo que hay que ir mucho más allá de ese mercado online. Uno tiene que poder estar con el cliente porque eso es insustituible. La atención profesional, la atención personalizada, mucha gente lo necesitamos, ese calor de las tiendas, las calles llenas de gente, la hostelería, pero también tenemos que ser más eficientes, más competitivos, con mejores precios y mejor gestión de nuestros negocios. Vamos a comentar esto que al final va ligado a Valladolid Consolida. Vamos a conocer exactamente lo que es el planteamiento de Valladolid Consolida y seguimos comentándolo. Marta, cuéntanos. Bueno, Eduardo, pues vamos a hablar ya sí que sí de Valladolid Consolida. También es un proyecto por supuesto de la COE que ha sido financiado por el Ayuntamiento de Valladolid y que es muy importante porque es gratuito para las pymes, como están viendo aquí. Además, lo que intenta es mitigar todos estos efectos que han tenido sobre las empresas la pandemia y poder así, con un proceso de consultoría y acompañamiento, establecer el normal funcionamiento del tejido empresarial y de estas empresas. Actualmente, en este momento, se está trabajando con más de 100 empresas para aumentar su supervivencia y también su consolidación. de una de las empresas que realmente se está favoreciendo de lo que es el planteamiento que nos comentaba nuestra compañera Marta de Valladolid Consolida. Llevamos 42 años dedicándonos a proteger a las personas y a sus bienes. Se trata de garantizar la tranquilidad para que puedan desempeñar sus funciones empresariales sin estar preocupados de posibles robos, inundaciones, incendios o intrusiones en zonas de acceso no autorizado. Para conseguir esto de una forma efectiva por delante de la competencia y por delante de los malos, porque al final esto consiste siempre en ir un paso por delante de los malos, llevamos también 40 años desarrollando ciertos componentes electrónicos de seguridad. Hemos tenido la oportunidad de contar con un consultor con el que hemos trabajado la gestión del impacto por el COVID. Nos centramos principalmente en tres aspectos. El primero de ellos fue la digitalización. El segundo de ellos fue la nueva comercialización de nuestros servicios y el tercero y el más llamativo y el que nos animó nuestro consultor fue la exportación de nuestros productos de Invescon Technologies. Gracias a este programa contamos con un plan de acción en el que podremos llevar a cabo acciones tanto a medio como a largo plazo. Proyectos como Consolida no es que sean de gran ayuda, son imprescindibles para que podamos levantar un momento de la cabeza y poder avanzar y crecer en otras líneas de desarrollo empresarial. ¿Cómo se consolida una empresa? Bueno, la respuesta no es sencilla ni es un minuto pero al final es muy importante a la hora de consolidar una empresa aparte obviamente tener un negocio rentable pero hay muchas empresas que mueren de éxito. Hay que ir consolidando la cifra de ventas y consolidando los costes hay que ir digitalizando la empresa porque no sería el primer caso que un crecimiento exponencial de una empresa termina ahogándose en el propio éxito. Entonces, al final, primero, tener un producto un servicio que sea válido tener una fidelidad por parte de los clientes a través de un buen servicio y a partir de ahí controlar tus costes. Importante. ¿Cómo se ayuda ahora mismo desde la COE o desde el ayuntamiento a las empresas de Valladolid que buscan consolidarse pero evidentemente con el periodo de COVID que han vivido con la situación actual están en un momento de incertidumbre? Bueno, nosotros una de las cosas que perseguimos con el Consolida precisamente es adaptarnos un poquito a cada empresa y lo que queremos es que las empresas de Valladolid ganen dimensión por eso vamos de la mano del ayuntamiento de Valladolid para ayudar a las empresas a que puedan ganar esa dimensión ¿y cómo se hace? Pues cada empresa hay que analizar muy bien lo que necesita porque no todas las empresas necesitan lo mismo lo hemos visto a las personas que han salido antes en el vídeo que ellos necesitaban temas de exportación necesitaban temas de digitalización se hace estrategia de marketing cada uno tiene que ver algunos son de estructuración de organización interna otros son más temas de ventas otros temas de exportación porque para consolidar y crecer cada uno tiene que hacer un análisis de en qué es realmente bueno y trabajar sobre esos valores de las empresas que son las empresas en Valladolid estupendas y extraordinarias ver en qué realmente eres bueno vamos a reforzar eso que eres bueno y te vamos a ayudar a que lógicamente salgas al mercado y puedas ser mejor y desde luego es un programa con el que llevamos ya varios años trabajando las empresas están muy contentas porque efectivamente se consigue el objetivo que es ser un poquito mejores ganar en facturación y ganar en contratación vamos a ver una nueva otras impresiones de quien realmente se está favoreciendo de este de esta manera por parte del ayuntamiento y enseguida hablamos para que ustedes si tienen un pequeño negocio o un gran negocio y no sabían de que existía esto de Consolida o esta ayuda que puede prestarse desde el ayuntamiento desde la COE puedan saber cómo hacerlo el programa Consolida está auspiciado por Cámara de Comercio COE y el Ayuntamiento de Valladolid nos ha acompañado un consultor para hacer un diagnóstico para ver desde dónde partimos después se ha elaborado un plan de acción para mejorar la digitalización en la empresa y por último se implanta una solución digital todo esto contribuye a que nuestra digitalización mejore además acompañados por gente que sabe de esto la ayuda del consultor es fundamental porque es gente que está acostumbrada a trabajar en este sector y que trabaja con muchas otras empresas entonces te aportan muchas soluciones que a ti solo no se te ocurrirían ya es la segunda vez que participamos en el plan Consolida de hecho y este año también nos decidimos porque nos parece que es súper interesante para el crecimiento de las empresas Bueno concejala vamos a intentar que nuestros espectadores sepan cómo poder llamar a la puerta y ver de qué manera el ayuntamiento puede echarles una mano a la hora de continuar con su empresa o a la hora de pensar en un traspaso o en coger un traspaso realmente que funciona y que pueden continuar con él Bueno hablamos de consolidación de un tejido empresarial que son las pequeñas empresas las muy pequeñas que es las que hay que hacer crecer y ayudar a que sean más resilientes y como decía muy bien aquí a que sean más competitivas tenemos importantes retos el de la digitalización es uno pero también el de la sostenibilidad y por cierto que gran parte de los fondos que vengan de Europa a través de los diferentes ministerios van a necesitar un ecosistema de empresas más preparados para eso entonces por un lado tenemos importantísimos programas como es el Consolida que llevamos muchos años trabajando con muy buenos números con la COE pero también tenemos otro tipo de ayudas y ayudas que van a salir para todos estos procesos porque hay que pensar que estos fondos se van a traducir en contrataciones con las administraciones públicas o proyectos europeos donde no los ejecutan los funcionarios del ayuntamiento sino las pequeñas empresas que es como se van a poder beneficiar hacemos talleres de formación vamos a hacer algunas formaciones importantes mentorizaciones de empresas para ayudarles a dar el salto seguiremos de la mano con COE trabajando en estos procesos a través de la página web del ayuntamiento y en concreto la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico digamos que será gente un poco locomotor de todos estos proyectos en sus diferentes colaboraciones con COE pero no solo porque luego tenemos proyectos propios etc. Puede ser que haya pequeñas empresas que por desconocimiento no sepan que tienen algunas ayudas que les vendrían muy bien ¿dónde tienen que fijarse? ¿en la Agencia de Innovación? ¿en la Agencia de Innovación? Llamar y decir vamos a tener una cita y que me podéis explicar exactamente por ejemplo la página web del ayuntamiento hay un apartado donde se publicita la Agencia de Innovación y si no en Google Agencia de Innovación tenemos un teléfono de atención al público o tenemos vamos a volver a hacer el asesoramiento directo porque luego tenemos programas de asesoramiento pues alguien que quiere montar una empresa alguien que quiere saber qué puede hacer para adherirse a cualquiera de estos programas la web hoy es el elemento y la herramienta fundamental y metiendo Agencia de Innovación Valladolid van a salir los teléfonos y todos los programas que tenemos porque nos gusta atender a la gente personalmente además Bueno esperemos que esto que ustedes están viendo que es Valladolid o un programa de televisión de alguna manera les pueda ayudar en su día a día de verdad y a lo mejor les abra una vía que desconocían o que conocían pero que no habían prestado la atención esperemos que de esta manera ustedes accedan a la Agencia de Innovación y les pueda ayudar en su proceso tenemos por Zuna José Antonio Redondo que José Antonio no sé no sé si estaba escuchando un poco lo que estábamos planteando sí que para para concluir también nos gustaría desde Valladolid mostrar su caso un caso como el suyo que usted decidió un día que la empresa había que terminar de alguna manera y le dio una viabilidad para que no terminara con usted sino que no lo cerró así sino que buscó una alternativa es la manera ¿verdad? A ver yo quería un poco desvincularme de esa parte de mi empresa y había dos opciones que es decir buscar un cliente que estuviese interesado o contactar con ellos contactar con ellos en su curso bueno pues que es decir ellos me hicieron una preselección de empresas quiero decir ellos me ayudaron en mucho y bueno pues ha sido mi salvación y luego también creo que en el momento que me encontraba uno de los motivos por lo de querer buscar una persona que siguiese funcionando con esta empresa era bueno pues porque tenía que modernizarme tenía que cambiar un poco los aspectos aunque crecíamos bastante como Juanjo bien ha dicho que es decir había que hacer una serie de cambios y una modernización que bueno pues a lo mejor ya estaba un poco cansado y no me sentía con fuerzas para realizarla entonces también necesitaba una persona bueno pues más joven y con ganas de contactar con con Valladolí y Traspasa y que bueno y con tomar consejos a través del rentamiento para poder realmente hacer que eso no decayese y bueno pues enhorabuena enhorabuena por el hecho porque usted supo cerrar un ciclo de la mejor de las maneras y que sus trabajadores también tuvieran futuro que eso también es una parte fundamental e importante así que enhorabuena por la parte que toca y nada pues por alusiones también que tenemos aquí a Juan José usted más joven y con ese espíritu bueno al final si es la manera de un poco son circunstancias vitales en las que se puede encontrar cada uno como bien ha dicho José Antonio pues se llevaba más tiempo él ya tenía una situación de vida pues centrada en otros temas y no solo yo detrás está al final nosotros tenemos un negocio familiar que empezaron mis padres nosotros somos la segunda generación con mis hermanos y bueno yo venía de Madrid bueno se juntó un poco todo estuve también en el extranjero formándome un poco y llegó el momento se puso la situación y bueno pues al final un poco de todos los conocimientos que he ido viendo yo a lo largo de de mi vida trabajador como cuenta ajena pues me han servido para empezar a implementar muchos cambios que todavía no hemos acabado que al final esto es un largo recorrido ahora estamos en un periodo de expansión en todo Castellón estamos viendo cosas en Madrid en fin queda mucho trabajo por hacer pero mientras el cuerpo aguante ahí vamos a empujar pues muy agradecidos por haber venido a contárnoslo también muy agradecidos con José Antonio Redondo muchas gracias por haber estado a mí con nosotros Ángela creo que de alguna manera este programa esperemos que de verdad pueda funcionar para ayudar a aquellos espectadores que se sientan aludidos y que vean que aquí hay herramientas y que la ciudad le pone de manifiesto esas herramientas pues sí yo creo que es una de las cosas que también queremos dar un poquito a conocer que la gente lo sepa que sea ambiciosa en sus proyectos empresariales que hay alternativas que el que se quiere retirar como hemos visto en este caso pues podemos encontrar empresarios 90 puestos de trabajo pues se han salvado en una sola operación es decir que hay opciones hay herramientas el Ayuntamiento de Valladolid está trabajando también que miren lo que hay que se está trabajando para ayudar a las pymes y yo creo que que hay muchísimas cosas que hay que mejorar que hay que formarse y tienen ayuda no están solos tienen al Ayuntamiento de Valladolid y tienen a nosotros a la C de Valladolid en cualquiera de los dos sitios se pueden poner en contacto y les vamos a ayudar porque realmente nuestro objetivo es que haya empresas cada vez mejores más más grandes y que lógicamente puedan contratar cada vez a más personas y Charo Chávez concejala mucho ánimo mucha fuerza porque ardua labor la que tiene la que tiene usted en este momento pues la verdad que sí pero por suerte no estamos solos yo creo que las colaboraciones que tenemos son muy buenas y también me gustaría transmitir un mensaje de esperanza es un momento complejo de grandes incertidumbres pero al mismo tiempo es un momento yo creo que muy interesante que es una gran oportunidad y yo siento creo que Ángela que estarás de acuerdo conmigo que las empresas lo tienen mucho más claro que a veces incluso los que estamos en esto porque se acercan todos los días a hacernos propuestas con mucha ilusión y sobre todo pues está todo el mundo en la misma clave pues muchísimas gracias esperemos que esas palabras que nos está diciendo Charo Chávez concejala de comercio sea una realidad y ese espíritu emprendedor a pesar del COVID a pesar de la situación de todo lo que estamos viviendo no decaiga y que Valladolid demuestre una vez más que está ahí al pie del cañón y todos sus empresarios como ven ustedes estábamos con la COE estábamos con Valladolid Dialoga esperemos que les haya ayudado y sobre todo les dejamos esa puerta abierta de la Agencia de Innovación para que ustedes pidan toda la información y desde el Ayuntamiento de Valladolid a la COE están trabajando para poder ayudarles muchísimas gracias les dejamos ahora mismo con como saben ustedes también cada mes Miguel de Libes está presente aún con estos programas especiales que hace la 8 de Valladolid no se lo pierdan la huella de Libes